Si tiene huevo que la vengan a buscar ¿Como esa no? Si se va a ganar un campeón, se la devolvemos Ahí está, esta es la canasta con la... ¡Chino, está la fiesta! ¡Llena de goles esa canasta! ¡Y le brilla! ¡Aquí se dejamos! ¡Aquí le vuelven! La canasta goleadora, mirá Si tiene huevo que la vengan a buscar 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 La cara era rosa, barbuda, enojada Esta es la cara era rosa, un tipo... enojado Esto se lo van a ganar a los pibes Ahí está, la gente que... que empaña el fútbol argentino Ahí está, esta gente empaña el fútbol Es un inadaptado que busca una canasta Una canasta llena de goles, busca respuestas donde no hay ¿Qué pasa que los pibes siempre lo ganan? ¡Uy! ¡Está llena de goles! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Mira terrible! La canasta, el inadaptado, ahí está Los que no quieren el fútbol, ahí está Llevaste la canasta llena de goles a tu casa Si quieren la canasta, que la vengan a buscar Tomate un trago, porque no feteja más Si no feteja tu cumpleaños Tomate un trago, porque si no feteja tu cumpleaños Porque si quieren fetejar un campeonato con los pibes está muerto, una trasfera el tipo Que raro, el futuro técnico de los pibes Ahí está, se va con la canasta llena de goles La canasta La canasta, ahí está